Vamos con la siguiente pareja, vamos con la Milena y el testorudo Vamos a ver como le va a esta parejita Avanza 5, 5 colores va a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 Allá afuera, ahí está, para que, así como venían las bichas Sí, está para caminar Uy, ya terminó, ya ve Vaya Vaya No cante todavía, mija ¿Quién me lo tira ahí, asistencia, por favor? 3 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Es que ese es el detalle, me la puedes ir muy lejos, pero allá Ahí te deszancas Yo voy a ganar, que le quede claro Ya lo manifestaste Yo voy a ganar Alonso 6 1, 2, 3, marchando 4, 5, 6 1, le cayó 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Cuidado con el otro dado Se tarda Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, no se vale No, no se vale No, no se vale No, no se vale Por ese pedado le dije que quitar Y este volado, hombre, si me sigue 4, 4, 4, 4 Voy a ganar Yo me voy a ganar porque gano Yo me voy echándoles al dr7 Asega por 6 4 1, 2, 3, 4 Acestalia por favor Pegale al 2 Pegale al 2 5 No avanza Asistencia por favor ¡Lucen! 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 ¿Quién va a echar la harina? ¿Quién va a echar la harina? ¡Ven! ¡Lucen! ¿Para qué parte queda? ¡No te quites los chiquillos! ¡No te quites todo el chiquillo! ¡No te quites todo! ¿Quién es el siguiente? ¡Lucen! Ah, es que ahora fue el festival, ¿verdad? Sí, en el festival ¡Ay, Koki! Y me llega Pero el Barça es mejor que el Madrid Verde! ¿Vas que la mía? ¡Llévate! ¿Quién te trajo pupusita? ¿Quién te trajo pupusita? ¿Y el vincito? ¿Y el vincito te trajo pupusita? ¿Y el vincito? ¿La Sandra? ¿La Sandra Bullock? O la tía... ¡Marsh! ¡Marsh! ¡Dios, guarden! Bueno, entonces, ¿quiénes son los siguientes? ¿La pareja número 3? Allá sale otro lado ¿Ese carudo lo tiró por ahí? Vamos a ver Entonces, guapísima, ¿estamos listos? Me llega, me llega Me llega, me llega Me llega, guapa, me llega Póngale mente Ah, de verdad Vamos a ver a quién le va a tocar Ah, de verdad Vamos a ver ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí, ya Bien chido Vamos a ir a Jujutla ¿Allá? Ah ¿Cuándo? ¿Y qué hay en Jujutla? Ah, está bien Uno Dos, guapas Ay, aquí me divido porque a las dos guapísimas apoyo ¿Seis, guapas? Ah, no, la otra guapa es No, guapa, va podrida ahorita Cuatro, teta Cuatro Uno Tres Cuatro Tiene que caerle dos después Tiene que caerle dos Dos Y mira No, guapa, usted está asaladita La teta que quiere es otro No, no, la otra guapa Bien Dos, dos Ah, no, cuatro Vamos, guapa, este es momento suyo Dele, dele, dele ahorita Un, dos Tiene que caerle dos Tiene que caerle dos Tres 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 Vamos, guapa Tírela al seis Tírela al seis Cinco Seis Jaja Vamos, guapísima Ay, dos Tírele al cuatro Cuatro Nada, teta, te mantienes ahí Me mantengo, tengo, tengo Dijo aquella señora Bien, guapa Vaya Tres, cuatro, eso Vaya Apóseto, apóseto Cuatro Despacito más que me espero y me lo voy a lavar No lo haces con maldona, guapísima Eso, guapa No lo haces, no lo haces Te estás chistando con él Y ahorita le haces, no cabe en mí Le dice la guapa ¿Me van a ir los ganadores? Vaya, vaya ¿Venis? ¿Me van los ganadores? Los ganadores Sí, los ganadores Y uno con el dos Bate el uno La última, la última ganadora Sí, los dos hermanos gemelas que vamos juntas Vale, dale pues Bate el uno va a triunfar Bueno, que hay más penas, hay que hacerla con papelito para que no sea No, 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 porque sí No, porque sí Porque, por ejemplo, si la guapa llegan ahí va contra la, 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 la Baila, una de ellas Sí, sí, mira No, yo para que no, yo quiero escoger a Jula No, no, no es lo mismo Báil dale pues Perra, señores Vamos, Miley Vamos con tres Ay, guapísima Ahí sí, le toca, guapa Cuatro Avanza cuatro Vamos, Miley Uno Ay, Miley Vamos, Gandelay Dos Avanza dos Avanza cinco, Miley Ya vamos mejorando ahí Tres, cuatro, cinco ¿Quién le va a quién? ¿Quién quiere que gane? Uno A以前 No hay nadie tiene valor para decir que tiene que gane, va No, es que cuando uno deciden de la troca Miley Yo quiero que gane la Milena Por favor Así se dice, ve Sin miedo, Lex, porque la patrona Milena te va a dar mal a la patrona Seis Avanza seis Cuatro, cinco, seis Qué rico Avanza milena Ay, no ¿Qué lo toco? Yo lo toque pero es igual nada uno si es que lo por agarró la volada vamos a poner 5 5 besitos oh mereces el mal porque más me bendice Dios allí si se une la otra LUCER cuando uno pudo decir eso uno pierde con dignidad y dice a tiempo y si ya se une la Wendy LUCER Padre Jesucristo vamos a hacer masita mas tarde va la Wendy con la Kelly ah pero bueno entonces va la Wendy con la Kelly chico chico vamos a ver vamos a ver como le va ah si ah como caiga todos estos lados han ganado y quien quita ahora la ultima vale dale pues démele démele no primero 3 avanza 3 vamos guapa denle a usted pues si de ganar ay guapa 1 1 1 1 y si le toca cero en esta guapa 5 vaya 1 2 3 4 5 no vos tampoco ni tienes no vos tampoco ni tienes 2 mi guapa vaya 2 por bocona 2 2 2 2 guapa la tiene fácil tírele al 5 guapa tírele al 5 3 guapa 3 tírele al 2 tírele al 2 al 2 pues para llegar Kenita 5 vamos Wendy avanza 5 4 5 despacito vieja despacito vieja despacito vieja títa por favor el viejo solo 2 es que yo le dije que despacito es que usted es 9 1 ay por poquito le tocaba el 2 y ahora para que le caiga 1 mamito dijo el mami pero es que tiene que tirar despacito lo tira por arriba del techo y uno güey mire que se lo cambie tíreme 5 ya le tiro 1 si le caen 4 si yo le doy el 1 despacito vieja usted me ponen 4 y ya le ponen 1 allá atrás pongo la más comisito ay guapa ella casi ay ay vaya con amor le va a hacer a la patroni a la patroni me tocó mire guapa yo ahora con la fama que le echa la risa se va a vengar de algo guapa ahorita vaya la guapísima entonces nos vemos en un próximo video gracias por habernos acompañado salud niño así que gracias por vernos no se salten los anuncios bendiciones para todos